¿Te gustaría saber por qué la ciudad de St. Petersburg sería una buena opción para ti? Déjame que te explique por qué ahora mismo. St. Petersburg es una ciudad ubicada en la costa del Golfo de la Florida. Además de ser parte de Tampa, Clearwater y del área metropolitana, es conocida por su clima agradable con 361 días de sol. Por lo tanto, es conocida como la ciudad del sol. Muy popular por la pesca y la navegación y sus hermosas playas, por supuesto. Sobre la pesca y la navegación te podría decir que son elementos claves del estilo de vida de St. Pete. Sus aguas ofrecen oportunidades, tanto para expertos como para principiantes. Lo que añade un gran atractivo para quienes buscan comprar una propiedad y disfrutar de un estilo de vida activo cerca del agua. De sus hermosas playas, ¿qué te podría decir? Las playas de St. Pete son las mejores playas de los Estados Unidos. Una hermosa arena blanca y sus aguas cristalinas. Además, que ahí podrás practicar muchísimos deportes acuáticos. En el 2023, Outside Magazine nombró a St. Peterburg, Florida. La revista destacó factores como acceso al aire libre, la asequibilidad, la seguridad y el sentido de comunidad como clave para el bienestar de los residentes. Estas características hacen que St. Peterburg sea un excelente lugar para vivir y disfrutar. Un estilo de vida de activo al aire libre. Lo que puede atraer a muchísimos compradores nacionales e internacionales. Sampi tiene una economía diversa y en crecimiento, impulsada por varias industrias claves. Como número uno te podría decir, el turismo. Como es una ciudad costera con acceso a las playas de renombre, el turismo es una parte esencial de la economía. Sus visitantes acuden por su clima, sus playas y sus atracciones. Como el caso en arte. Hogar del Museo de Dali. Las galerías de arte. Festivales como St. Peterburg Festival. Que le dan un ambiente vibrante y una comunidad artística. Como número dos, te podría decir, en el aspecto financiero, St. Peterburg también es una sede de grandes empresas como Raymond James Financial. Es una de las empresas independientes de servicio y una de las más grandes de los Estados Unidos. Es un pilar clave de la economía local, ya que ofrece trabajo a miles de residentes. La ciudad ha visto un crecimiento en startups tecnológicas y creativas. Lo que podría atraer profesionales jóvenes que buscan alquilar o comprar propiedades. Como número tres, te podría decir. Se encuentra el sector de salud y educación. La ciudad alberga importantes hospitales y centros de investigaciones médicas. Empresas biotecnológicas que han establecido presencia en la región debido al acceso al talento y recursos científicos. Y sobre la educación, St. Peterburg cuenta con buenas escuelas, tanto públicas como privadas. Además de las universidades de South Florida, USF y St. Peterburg College, que son escuelas de renombre. Y ahora, si eres una persona que lo que buscas es que la economía, la educación y las atracciones se encuentren en el mismo lugar, pues déjame decirte que llegaste al sitio perfecto. St. Peterburg cuenta con muchos eventos. Entre uno de ellos está la Feria Internacional, que se celebra una vez al año y en la que encontrarás muchísimas culturas de diferentes países en un solo día. Se encuentra el evento de Picnic Lend, que es un evento familiar con un récord mundial de la manta de picnic más larga. Está el Asian Mega Night Street, que es un festival familiar donde tendrás la oportunidad de disfrutar numerosos platos de comidas asiáticas. Además, St. Peterburg ofrece gran oferta gastronómica, bares y opciones de entretenimiento en el centro y a lo largo del paseo marítimo. St. Peterburg ha visto un crecimiento constante de jóvenes profesionales, jubilados y familias que buscan la tranquilidad de la costa con acceso a un ambiente urbano. Es por eso la constante demanda de viviendas, especialmente propiedades de lujos, frente al agua. El mercado es competitivo debido a su atractivo como destino turístico y ciudad costera. Los precios de la vivienda han aumentado en los últimos años, aunque hay opciones para inversionistas. Inversionistas que buscan remodelar, hacer los Fix and Clip en zonas ya sea emergentes o en las casas históricas como en propiedades que necesitan mejoras, que pueden ofrecer grandes retornos. También encontrarás en el centro, en el downtown, zonas de lujo con apartamentos modernos, mucha vida nocturna y cerca de museos y restaurantes. Ahora, si nos vamos para Historic Old North East, encontraremos casas históricas muy populares por su arquitectura clásica. También están Snell Island y Venetian Island, que son áreas de lujo con propiedades frente al agua. La ciudad de St. Petersburg es un lugar ideal para invertir, ya que esta ciudad tiene alta demanda tanto para propiedades vacacionales como alquileres a corto y a largo tiempo. Atrayendo a inversionistas de todo el mundo. Si estás buscando una ciudad con hermosas playas, un mercado en crecimiento y una alta calidad de vida, la ciudad de St. Petersburg, Florida podría ser tu próximo hogar o tu próxima inversión ideal. Si te gustó esta ciudad, por favor no dudes en comentarme. Y si deseas más información al respecto, no dudes en contactarte conmigo. Al igual te pido que compartas este video con tus amistades. De esa forma me ayudas a llegar a muchísimas más personas. Ahora sí, te dejo y te veo en el próximo video. Gracias y bye. ¡Suscríbete al canal!